Felicidades a toda la familia Sandovala, para los... ¡Ahora! ¡Alemonía, yes! Para Mireli Herrera y el Doctor. Con mucho cariño. Ya nos vamos, gracias Perú. Gracias la unión. Siento un dolor en mi corazón. La llama de amor se ha apagado. Es difícil vivir contigo. ¿Por qué me engañas si juegas conmigo? No, es difícil vivir contigo. ¿Por qué me engañas si juegas conmigo? Te hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo a pensar que llevo un inmenso dolor. No, no quiero saber más nada de ti. Vete de mi lado. No, 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 no Siento dolor en mi corazón Las llamas de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Porque me engañas si juegas con mi amor Es difícil vivir contigo Porque me engañas si juegas con mi amor Te hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo pensar que llevo un inmenso dolor No más mentira ni hipocresía Ustedes cantando fuerte, ¿cómo dicen? De mi lado No quiero Fuerte, la audión Déjame No insistas más Otra vez Ven No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No, no insistas más Tiziana Producciones Se ve bien Llévalo Qué rico Pa' bravo yo Doncito Berlón Javier Requena Pa' bravo y Milena Vente de mi lado Ya no vuelvas más Por favor No quiero saber nada de ti Lo tengo Lo tengo